Tiene la palabra el diputado Marti Arena. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, hacer una pequeña reflexión sobre lo que hoy hemos vivido, realmente lamentable, la actitud que está teniendo sistemáticamente la bancada oficial de no facilitar el pleno funcionamiento de este cuerpo deliberativo y de poner piedras en el camino al tratamiento de temas que son de interés de los argentinos. Me parece, señor Presidente, que nos ha costado mucho, mucha sangre corrió la Argentina para recuperar la democracia como para que ahora en la democracia se pretenda amordazar al Congreso o cercenar la posibilidad a nosotros que somos los diputados y representamos al pueblo de cada una de nuestras provincias de expresar lo que siente cada uno de nuestros pueblos y nuestra gente. Esto, señor Presidente, y llamo a la reflexión, a que se hagan cargo. Querían gobernar la Argentina, bueno, ya están gobernando la Argentina, están terminando, háganse cargo, asuman su responsabilidad. Pero la forma es debatiendo, es discutiendo, es este el ámbito, esta es la casa del pueblo argentino. Acá es donde debemos venir, expresar nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestras críticas, nuestras diferencias, pero es acá. Esas son las reglas de la democracia, señor Presidente. También para decirles de que realmente el Gobierno Nacional, desde el comienzo de su gestión, ha llevado adelante una política de precios y tarifas, de gas, de energía, de agua, realmente impagable, sin justa, deshumanizada, señor Presidente, totalmente desproporcionada, para nada razonable. Esta situación alteró la vida del conjunto de los argentinos, de la inmensa mayoría de los argentinos. Seguramente que hay una pequeña fracción acá, cerca, en Recoleta, que no les preocupa el costo, el precio de las tarifas, porque ya sabemos lo que pagan. Pero el resto de la Argentina, y voy a hablar de la Argentina profunda, periférica, la de mi provincia, la del NOA, el NEA, el Norte Grande Argentino, que verdaderamente la gente está sufriendo hoy, sufre la gente, no puede pagar la boleta de luz, no puede pagar la boleta de gas. Pido, señor Presidente, y le pido a todos los señores diputados, que hagamos algo para que no le corten el gas a la gente por falta de pago, que no le corten la luz a la gente por falta de pago, porque hace, señor Presidente, a la vida misma. Miren, es realmente inentendible cómo el Presidente le instruyó al Secretario de Energía a aumentar el precio de las garrafas de gas. ¿En qué cabeza cabe, señor Presidente, con la situación de pobreza, de crisis económica que hay en la Argentina, a aumentarle el precio de la garrafa de gas a la gente que con esa garrafa puede producir y fabricar el sustento de gas a sus alimentos. Esto marca a las claras, señor Presidente, de la insensibilidad. Ahora, quédense tranquilos quienes toman esta decisión, no van a tener nunca problemas cardíacos, quédense tranquilos, nunca van a tener que ir al cardiólogo porque no tienen corazón, señor Presidente. Por otro lado, señor Presidente, está a la vista esta clara intención de entregar la soberanía energética. Ya entregaron la soberanía económica. Hoy han puesto al país de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es el Fondo Monetario? Es un instrumento de dominación extranjera. Y ahora pretenden también, como lo dijo Perón, allá en aquel mensaje que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ya decía de que ahora vienen por nuestros recursos, señor Presidente, energéticos. Entonces, es muy importante tomar conciencia de lo que vive la Argentina. Han quebrado la Argentina. Se están cerrando los comercios día a día. Están quebrando más de 7.000 pymes. Miren, no hay que ir muy lejos. Hay que salir esta noche acá a la Capital Federal, dar una vuelta por el microcentro y va a ver la desolación. Todo apagado. Las confiterías cerradas. La gente no sale, la gente está triste. ¿Y qué le vamos a decir de cómo se sienten hoy mis comprovincianos de que ya no pueden ni siquiera comer en el país que produce alimentos para 300 millones de personas en el mundo? Ya no se puede comer. ¿Y qué hablar de los jubilados? Que tienen que optar, o comer o comprar remedios, o comer o pagar la luz. Esta es la Argentina real, señor Presidente. Pero bueno, no todo está perdido. Hay una esperanza. Porque el 10 de diciembre estoy convencido que el justicialismo va a ser gobierno. Y acá están presentes algunos de mis compañeros que tienen aspiraciones presidenciales. Y hay otros que no están acá. Les pido, señores, queridos compañeros, les pido que rápidamente nos pongamos todos de acuerdo, unifiquemos una acción, pero que el justicialismo a partir del 10 de diciembre en adelante ponga en marcha una política recuperando la soberanía energética para que la energía verdaderamente esté al servicio de los intereses de los argentinos, de los intereses de la gente, de los que menos tienen, para que podamos desarrollarnos. Les pido humildemente, compañeros, que nos pongamos de acuerdo, que debatamos y que formulemos dentro de la propuesta superadora que va a presentar el peronismo en cara a estas elecciones que vienen, esta necesidad que es rendir el mejor homenaje a nuestra historia y es cumplir con nuestro mandato histórico como justicialistas. Gracias, señor diputado.